El padre de la Melo, Lavar, lo dijo él mismo. Lonzo, LiAngelo, Lamello serán los primeros multimillonarios de la NBA. ¿Cuántos jóvenes de 16 años venden un Lamborghini? Pues fue así como llegó el más joven de los tres hermanos Ball a su fiesta de cumpleaños número 16. También se la ha visto sentado sobre un Mercedes G-Wagon blanco y en el asiento de pasajero de un Porsche Panorama S. Hay un montón de dinero girando alrededor de la Melo Ball y la marca Big Baller, que ahora tiene varias fuentes de ingresos, incluidos los tenis Big Baller y otro tipo de mercancía. Además de su show en Facebook llamado Balling the Family, por el cual se le pagó a la familia millones de dólares, lo que permitió que se compraran una casa de 5.2 millones de dólares a la que le pusieron el nombre de Ball State. Cuando la Melo no se relaja con sus amigos en su enorme casa, está viajando por el mundo, viviendo en hoteles en Europa y pronto en Australia. Cuando se trata de la lujosa vida de la Melo, debemos recordar su edad. Todavía disfruta de algunas de las cosas más sencillas de la vida como McDonald's y dulces como Skittles y Kit Kat. Ha gastado en algunas cosas como en tatuajes y una cadena personalizada, pero no para él, sino para su cachorro, Dip. Hoy vamos a hablar de uno de los jugadores más jóvenes en firmar un contrato de baloncesto profesional. Al momento de esta grabación, la Melo acaba de anunciar que viajará a Australia donde jugará para la GBA League ganando 3 mil dólares al mes y recibirá el 60% de las ganancias de sus ventas de camisetas que se venden a 80 dólares la pieza. O sea, si la Melo puede vender mil camisetas, eso es un ingreso extra súper fácil de 48 mil dólares en su bolsillo. Pero la cantidad grande de dinero, por supuesto, vendrá cuando la Melo llegue a la NBA. Espera ser la primera selección del draft para 2020 y esperamos que eso realmente suceda. También esperamos que funcione mejor de lo que lo hizo para su hermano Lonzo, quien fue reclutado segundo en la clasificación general en 2017. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed con otro video de La Lujosa Vida. Esta vez hablando sobre la Melo Bowl porque después del video que hice en Antes de que fueran famosos en él, varios de ustedes me pidieron que hiciera su lujosa vida y aquí está. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Según varios sitios web, la Melo tiene una fortuna o un valor neto estimado en 700 mil dólares al momento de esta grabación. Y la mayoría de este dinero proviene de su parte del pastel de la marca Big Baller, ya que aparentemente su papá reparte todas las ganancias con sus hijos. Si quieren conocer más sobre la biografía de la Melo, pueden ver el video completo de Antes de que fueran famosos que hice en él. Pero aquí les voy a poner un pedacito. De acuerdo con un artículo de Undefeated.com, de todos sus hijos, la Bar fue más duro con la Melo. También considera que es el que más se parece a él. La Bar le dio a la Melo su propia habitación. Era el dormitorio más cercano al suyo y al de Tina y la regla era que él tenía que mantenerlo limpio. Tenía que mantenerse al día con sus hermanos mayores. También le dijeron que no podía llorar, que no dijera nada cuando no se le pedía y en lo que se refiere al entrenamiento para ir al baño, le dijo a su hijo que se entrenara a ir al baño él solito. En 2017, la Bar sacó a su hijo de la preparatoria de Chino Hills y puso fin a cualquier charla de que iba a asistir a UCLA, a pesar de que la Melo había hecho un contrato verbal con los directivos de la universidad cuando solo tenía 13 años. En vez de eso, la Bar decidió que la Melo sería educado en el hogar antes de llevar a sus dos hijos más pequeños a Lituania donde se les pagaría por jugar baloncesto profesionalmente. Este movimiento convirtió a la Melo en el jugador de baloncesto más joven en firmar un contrato profesional. La paga no fue excelente ya que la Melo y LiAngelo solo ganaban 500 euros al mes, pero les brindó una gran práctica ya que jugaban contra hombres el doble de su edad. También les permitió llevar su marca BigBaller a Europa y otras partes del mundo donde abrieron tiendas emergentes. La compañía ha tenido éxito con las tiendas emergentes atrayendo a miles de fanáticos eventos en China, Europa y los Estados Unidos. Los fanáticos compran la ropa para que ésta sea firmada por uno de los hijos de Boll y también tienen un poco de tiempo cara a cara con la Bar. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Que uno de los hijos de Boll les firmara su playera o que la Bar platicara con ustedes? Yo creo que yo escogería la Bar para que me diera un speech motivacional. La mayoría de las ganancias de Melo provendrían de su línea de zapatos, el Melo Ball One, los cuales cuestan alrededor de 400 dólares. De hecho, la Bar explicó cuál es su plan maestro. Si venden un millón en un año o dos, les estoy dando todo el dinero, por lo que son 400 a 500 millones ahí. Si todos venden un millón de zapatos en un año, eso es 1.400 millones en un año solo en zapatos, directamente para ellos. Después de pasar un tiempo en la fría y obscura Lituania, la Melo dijo que quería volver a ingresar al mundo de la preparatoria. Jugaría por Spire, una escuela preparatoria en Ohio. Aunque la Melo no estaba haciendo dinero como jugador ahí, eso no significaba que la marca Big Baller no encontrara formas de monetizar su tiempo de juego. Un evento deportivo conocido como The Hoop Hall Classic recibió una tarifa de aparición de 10 mil dólares a cambio de que Melo y Spire jugaran en el evento. También le cobraron a los medios de comunicación 3 mil 500 dólares para filmarlo jugar baloncesto. Ya que marcaron el evento como Big Baller Pitdown y parece que cada centavo valió la pena. Por supuesto, el gran día de pago vendrá para la Melo cuando se ha reclutado en la NBA. Cuando su hermano Alonso firmó con los Lakers como la sensación número 2, firmó un contrato de 3 años por 22.5 millones de dólares. Fue este dinero el que permitió a la familia pagar su mansión de 5.2 millones de dólares en Chino Hills. La casa en sí es de 1.262 metros cuadrados, con una casa de huéspedes de 100 metros cuadrados. Es una casa de 3 pisos con 8 habitaciones y 8.5 baños. Cuenta con comodidades como una piscina vallada, múltiples balcones, gimnasio, cocina gourmet, cine en casa y un ascensor. No es solo una mansión lo que la familia ha hecho con sus ganancias de Big Baller Brand. También lo han llenado con todas las cosas que pueden desear. Hay una sala de juegos con máquinas de arcade y pinball, las mesas de billar Big Baller Brand y eso es solo la diversión en el interior. En el exterior tienen carritos de golf, un campo de golf, un jacuzzi y una piscina. Cuando se trata de coches, la Melo estaba bastante cansado de ser visto en el asiento de pasajero. Así es que eventualmente consiguió el Lambo en el que tenía sus ojos puestos. Como saben, no soy experta en autos. Creo que es un aventador que cuesta alrededor de 300 mil dólares. Pero si ustedes sí saben exactamente qué tipo de auto es eso, díganmelo en la parte de los comentarios. La familia derrochó en una serie de autos de lujo cuando Lonzo fue reclutado por los Lakers. Entre ellos un Ferrari, un G-Wagon, un Rolls Royce y más. Debemos recordar que Lamelo aún es un niño. Y cuando se le preguntó qué era con lo que no podía vivir sin, mencionó McDonald's, Taco Bell, Skittles y Kit Kats. McDonald's, como dos cheeseburgers, un gran rato, un smoothie. Si estás en una isla, puedes solo comer una cosa para el resto de tu vida. Probablemente como unos tacos de chocos o algo. Y como lo dije en su antes de que fueran famosos, también tiene un perrito llamado Deep, como el Deep de las papitas. Ese Deep. No quiero que mi papita sea playa, no quiero que mi papita sea el Deep. La vida se ve bien para el hermano menor de los Ball. Algunos dicen que es el más talentoso de los tres. Pero habrá que esperar y ver con qué más nos sorprende este hombre en un futuro porque esta fue la lujosa vida de Lamelo Ball. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó, me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal. Prendan la campanita de notificación y todas esas cosas. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.